A esta hora vamos a escuchar de inmediato al Vicepresidente Ejecutivo de la República, Tarek El Aysami. A Diego que ahora conociendo las potencialidades y las bondades de Venezuela, evidentemente el programa país a ser construido en colectivo va a ser mucho más impactante. En los resultados y en los objetivos que se persigue. Quiero saludar de igual manera al cuerpo diplomático acreditado en la República Bolivariana de Venezuela, que nos visitan embajadores, bienvenidos, bienvenidas, empresarios, sectores productivos, privados, públicos, pequeños productores, medianos productores, campesinos, campesinas, todos bienvenidos, bienvenidas. Gracias, vicepresidente para el área económica y ministro Wilmar Castro Soteldo. A todos los saludos ministros y ministras que nos acompañan en la mañana de hoy. Hoy vamos a instalar este foro, un foro que resume cuál es la perspectiva que tiene el gobierno bolivariano en la construcción de un programa país que nos facilite el acompañamiento técnico de la ONUDI para explorar y acelerar la capacidad productiva nacional. Sin lugar a dudas, este programa país que debe, que ya comenzó, pero que debe formalizarse en sus protocolos el venidero mes de mayo, como se tiene previsto, va a traer una metodología o va a arrojar una metodología de trabajo que nos va a permitir, sin lugar a duda, el desarrollo acelerado de la industrialización nacional. He recibido este generoso obsequio del jefe de la delegación de ONUDI, programa de modernización y actualizaciones industriales para fomentar su progreso y el de su empresa. Vamos a ponerlo aquí. Aquí estará seguramente, próximamente recogida la experiencia de Venezuela, señor embajador Jessy Chacón, jefe de esta gran tarea encomendada por el presidente Nicolás Maduro. Hemos seleccionado, un poco para que el país conozca a detalle, cuáles van a ser los próximos pasos y avances. Hemos seleccionado, en el marco de la agenda económica bolivariana, el motor agroindustrial. Y dentro del motor agroindustrial, hemos también priorizado los sectores productivos de los rubros de maíz, blanco y amarillo, arroz, azúcar, leguminosas, específicamente nuestra caraota, cacao, café y soya. Bueno, estos son los primeros rubros que queremos incluir dentro del programa país y el presidente Nicolás Maduro ha insistido de que Venezuela debe en los próximos meses ser autosuficiente en estos rubros. Tenemos las capacidades, tenemos la tierra, tenemos el acompañamiento técnico ahora, tenemos la capacidad industrial, agroindustrial instalada. Es una cuestión de engranar, engranar toda la cadena, toda la cadena, desde el pequeño productor o el productor primario, hasta el procesamiento, la distribución y la comercialización justa que llegue a nuestro pueblo. Pero es un gran desafío. Nosotros tenemos que cesar las importaciones de estos primeros rubros. Es un gran compromiso. Y ya las divisas que se daban para la importación de estos rubros van a ser destinadas para potenciar la producción de nuestros campos. Y recoger de nuevo, recobrar de nuevo la cultura, nuestra cultura originaria, nuestra cultura de siembra, la agricultura. También la ONU ha sostenido reuniones diversas con sectores productivos nacionales, privados, públicos, que van a aportar su experiencia, su conocimiento y sus capacidades para la inclusión dentro de lo que es el programa país. Nosotros tenemos en el horizonte próximo ya romper amarras con el modelo rentista. Este año 2018 debe ser el año ya de los primeros resultados de una nueva economía diversificada, post-petrolera. Y por eso es bien oportuna la presencia de Naciones Unidas para el desarrollo industrial en este espacio, en estos tiempos, para que nos acompañe a acelerar todos los motores productivos de la economía nacional hacia ese objetivo. Una nueva economía diversificada, no dependiente solamente de la renta petrolera. Y por eso es que celebramos este apoyo y agradecemos enormemente a la ONU, a Naciones Unidas y a toda la delegación de la ONUDI por el esfuerzo de estos días para lograr recoger y recabar toda la información técnica necesaria para iniciar el próximo mes de mayo ya la construcción del programa país para Venezuela. Y luego también el presidente Nicolás Maduro le ha informado al jefe de la delegación en un encuentro que se sostuvo el día miércoles pasado. Debemos modelar esa gestión en este primer motor agroindustrial y replicarlo en otros motores. Y ha sido un aporte de Naciones Unidas crear una escuela o dentro de la escuela de planificación del Estado venezolano, crear la escuela de gerencia empresarial o gerencia pública. Para que los cuadros o los servidores que estén al frente de esta tarea estén también preparados, capacitados, formados en los objetivos necesarios para la producción nacional. Es un aporte que Venezuela acoge y valoramos y la acogemos con interés supremo para desarrollarlo en los tiempos próximos, en las semanas próximas. Creo que sin lugar a dudas nos sentimos satisfechos, nos sentimos honrados y nos sentimos comprometidos porque esta ha sido la insistencia del presidente Nicolás Maduro. El tema económico y dentro del tema económico, la agenda económica bolivariana es el primer esfuerzo o el esfuerzo que queremos dedicar el tiempo necesario en los próximos periodos de gobierno. En el plan de la patria 2025 presentado por el presidente Maduro, tiene como objetivo central el parto definitivo de la economía diversificada post-rentista. Y de eso se trata. No es un compromiso solamente que nace desde el gobierno nacional. Convocamos al concurso, a la sumatoria de las voluntades nacionales de todos los sectores hacia este objetivo supremo. Tenemos, ustedes saben, estos dos últimos años hemos sufrido de un bloqueo y una persecución financiera sin precedente en la humanidad. No hay otro pueblo que haya sido bloqueado, sancionado, agredido, asediado, además de Cuba. Cuba, querido embajador, ahora Venezuela. Pero nosotros, al igual que Cuba, somos dos pueblos soberanos, dignos. A nosotros no nos van a colonizar de nuevo. Si nos bloquean la entrada de alimentos y medicamentos, tengan la plena seguridad que estamos resueltos a producir todo lo que demanda nuestro pueblo para su alimentación y para la satisfacción de las necesidades básicas humanas. No va a ser el bloqueo ni en Estados Unidos quien impida el desarrollo económico nacional. Ante las sanciones, mayor industrialización y desatar, como decía un poeta, desatar las capacidades creadoras de nuestro pueblo. De eso se trata. Hoy este foro debe tener o debe concluir en una propuesta concreta que recoja la esperanza de una patria nueva, de una patria que aterrice sus procesos productivos en la satisfacción de sus necesidades. Y además, ya comenzar a ver, y así se lo transmití a Diego, comenzarnos, comenzar a ver puertas adentro, puertas adentro y dejar depender de los puertos afuera. Nosotros tenemos capacidades suficientes para la exportación de rubros, distintos rubros, volver a los modelos originarios de finales del siglo XIX. Y comienzos, un poquito comienzo del siglo XX, donde éramos exportadores de cacao, café y otro tipo de rubros que Venezuela producía. Por lo tanto, para nosotros queremos ratificar y reiterar el agradecimiento a Naciones Unidas, a la UNUD, por esta decisión de acompañamiento a Venezuela en la construcción del programa país. Y estamos seguros que junto con Naciones Unidas, junto con todas las voluntades del pueblo venezolano, vamos a lograr victorias tempranas, así lo hemos llamado, victorias tempranas en favor del desarrollo de la economía nacional. Muy buenas tardes y agradezco de nuevo la presencia de todos y quiero dejar formalmente instalado este foro para el desarrollo económico nacional. Feliz tarde a todos, muchas gracias. Escuchamos las palabras del vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, dando apertura a este foro marco programático de cooperación de ONUDI para regular el desarrollo industrial inclusivo y sostenible en la República Bolivariana de Venezuela. Con esto devolvemos el contacto a los estudios. Por supuesto, nosotros estaremos bien atentos para llevarles detalles de este foro que se desarrolla en la vicepresidencia ejecutiva de la República. Por lo pronto los invitamos a que continúen con más de nuestra excelente programación en minutos en la emisión meridiana de la noticia.